El subprefecto del Distrito de Morales, abogado Dante Sumarán Sánchez, llegó hasta las instalaciones de la posta médica del sector La Planicie y comprobó su abandono total. La autoridad política del distrito dijo que tomará acciones para poder habilitar los servicios de salud en dicha jurisdicción. Además dijo que buscará iniciativas para dar una solución a este problema, debido a que este espacio podría servir como un centro de atención primario para casos de COVID. He hecho acto de presencia para verificar cuál es el estado actual del centro de salud, o posta médica mejor dicho, y puedo ver que no hay personal, actualmente no se encuentra en funcionamiento y las condiciones del establecimiento están deshabitadas. Se puede ver que no ha habido mucha gente de ese entonces, pero sirve, se nota que sirve si se puede traer implementos y personal acá puede servir para la atención. De esta parte del Distrito de Morales, en el cual está más alejada del centro de salud, por eso he venido a ver y vamos a ver qué gestiones podemos realizar para que pueda volver a funcionar. ¿Se ven en perfectas condiciones las paredes, el piso, incluso hay insumos o hay material de trabajo? Sí, eso se puede verificar desde afuera, pero no hay personal y al no haber personal no se puede hacer un balance real en base a las personas que hayan trabajado aquí respecto a cuál es la situación. Pero creo que si se pudiera hacer algo, como todo trabajo de investigación hay que ver los antecedentes, cuáles son los antecedentes, quiénes han trabajado aquí, desde hace cuánto no funciona y cómo podemos hacer para determinar cómo ha sido financiado, porque habría que averiguar si es que pertenece al Ministerio de Salud o es una iniciativa de la localidad misma. Bueno, también va a conversar con dirección del Ministerio o del MinSA para que puedan ver qué acciones tomar. Claro, es importante conocer cuáles son las directrices que ellos están implementando en caso de postas médicas, esta es una posta médica, y así verificar qué acciones se pueden tomar si es que tienen la facultad para hacerlo. Este también, como posta médica, puede ser un centro de atención primaria útil para que los pobladores que no tengan los recursos ni el acceso para concurrir a las otras entidades sanitarias puedan recibir atención aquí más rápidamente. Incluso esto podría servir como una forma de atención cuando se atienda casos COVID en el centro de salud de Morales, o casos simples acá. Esto se vería más para casos simples, porque el COVID se sigue un protocolo ya diseñado por el Ministerio de Salud, y ya es un plan que viene ya desde el año pasado, cuando ya se dio la primera ola en esta segunda ola. Ya los protocolos han cambiado y las directivas son distintas. Este posta médica todavía tendríamos que ver las medidas necesarias para que funcionen, pero no podría afirmar con seguridad que pueda servir para también tener casos COVID.